Hola a todos, soy yo de nuevo y hoy les vengo a compartir mi opinión acerca del libro de 3 meses el cual viene a ser el tercer libro de la saga antes de diciembre está antes de diciembre, después de diciembre y 3 meses para mi como ya les había dicho anteriormente siento que esto es una biología porque antes de diciembre tiene historia, después de diciembre tiene historia y el de 3 meses viene a ser la narración del 1 y del 2 por la versión de Jack Boss así que para mi sigue siendo una biología, no sé, pero bueno, en fin al principio yo consideraba como que si me leo 3 meses pues tal vez no es tan necesario leerme los dos anteriores pero no, 3 meses sí, o sea el orden que nos da sí es necesario porque si solo hubiese leído 3 meses las sensaciones no hubieran sido las mismas no hubiera tenido tantos sentimientos gracias a Jack Boss porque pues no hubiera entendido muy bien los problemas que estaban sucediendo anteriormente la verdad es que de los 3 libros para mi 3 meses fue mi favorito y lo acabé hace como una semana, aproximadamente días más, días menos y aún en mi pecho está como un vacío de necesito saber más de Jack, necesito saber más de Jack necesito saber más de Jack, pero... tengo entendido que la escritora está haciendo un cuarto libro que yo al principio cuando estaba leyendo antes de diciembre a mí el libro de antes de diciembre no me gustó mucho como conforme la saga fue creciendo me fue gustando un poco más pero al principio la saga era como, mmm, está bien y ya pero ya cuando conocí todo lo que estaba pasando, el detrás de escena digamos este, ya sí, la saga guardó un espacio muy importante en mi corazón y como les decía al principio, yo decía, 4 libros, nada, esto no necesita tanto esta saga es muy normal, pero ahora necesito ese cuarto libro creo que ella lo está escribiendo apenas porque busqué información y yo soy muy, muy señora a la hora de encontrar información y pues no encontré mucha pregunta en Instagram y nadie me respondió al respecto así que pues esperaré, así que hasta ahí, ya yo acabé la saga de antes de diciembre pero pues sí, como les decía, la amé, la amé infinitamente y era como una ola de sentimientos porque al principio estaba como, mmm este, Lana me cae mal y luego, no, Vivian me cae mal pero no, Vivian no fue tan mala la verdad es que yo le tuve mucho cariño a Vivian y aunque yo sé que ella fue la pues sí, ella le ofreció esas cosas malas pero él las aceptó yo sé que él estaba vulnerable y que pues tal vez ella tiene más culpa porque uno no le debe ofrecer eso primero uno no debe ofrecer y segundo menos cuando alguien está vulnerable pero pues él ya era un adulto así que tampoco puedo juzgar tanto a Vivian y también sé que ella este, influenció, movió sus, los hilos para que este, Jack se viera atado a ella pero igual no siento que ella fuera mala porque ella tenía sus problemas con la familia y sus problemas personales entonces, Jack fue el único apoyo que ella tuvo durante mucho tiempo entonces, por ese lado no la puedo como que señalar directamente sí hizo cosas malas pero la verdad es que Vivian ya como terminó la historia de Vivian este, no es un personaje que yo terminara odiando a Jenna la verdad es que como que sí me estresaba porque, ay, lo que yo les dije en el principio a mí no me gustó el hecho de que ella el drama, ya se sabe, ya se ha visto en películas ya se sabe que si la pareja está sufriendo por algo y uno decide irse para que él lo pueda resolver siempre, siempre va a terminar mal porque si uno habla las cosas, él decide bueno, sí, quédese o bueno, no, vaya así, prefiero, necesito estar solo pero no, ya vaya, ya hemos visto esto mil veces pero igual me voy a ir callada y lo voy a dejar ahí sufriendo eso fue lo que no me gustó de Jenna y también que a veces era como un poco torpe pero no de manera que yo recuerde a Jenna con mucho amor pues sí, ella estuvo ahí para él pero no sé, la manera en la que crearon a Jenna hizo que no sea mi personaje favorito de toda la saga claramente es Jack pero, ah, Jack y Will Will no, Mike, el hermano de Jack este, si leemos antes y después de diciembre pues conocemos a Mike de una manera normal yo desde antes ya apreciaba mucho a Mike porque sabía en el fondo cómo era la relación de estos hermanos pero ahora que leí tres meses ahí nos comparten diálogos de Mike donde pues, sí se abre mucho más y Jack también se abre con él y son cosas que yo no sabía porque no las decían en los libros anteriores y en este me encantó que nos mostraran la historia de ellos más adentro la verdad es que pues sí yo el libro se lo súper recomiendo porque a pesar de que es la misma narración o sea, la misma trama del 1 y del 2 pero ahora es la versión de Jack siento que es la versión de él y va rellenando muchos espacios que se quedaron en el libro yo no recuerdo la verdad si, bueno yo lo leí desde internet no los tengo físicos soy pobre y no recuerdo que en el de después de diciembre aclararan que Jenna estaba embarazada antes de casarse no lo recuerdo al 100% así que cuando yo leí tres meses dije como está embarazada antes de casarse y todo eso y me dio risa porque ya solo uno porque yo no quiero que ellos sufran como yo de tener tantos hermanos y luego, bueno, dos bueno, tres que nunca me pase eso pero sí, me gustó mucho como ya en tres meses fue yo siento que si ya queda con tres meses ya la saga hubiera quedado súper bien espero que si sacan este cuarto libro del que se habla no lo arruinen no hagan que yo diga hubiera estado mejor si solo me hubiera quedado con los tres anteriores porque me da miedo la verdad ya todo concluyó muy bien ya contaron como qué está haciendo Sue qué está haciendo Will con Naya ya pues la relación de Jenna con Jack ya está sólida la mamá de Jack ya tiene su nuevo camino ¿quién es más? no recuerdo ¿cómo se llama? Vivian ya pues está va a tratar de salir adelante y todo esto o sea, ya todo está bien ya no necesitamos más como fans si queremos más pero como persona seguida que entiende que ya la ya fue mucho que ya fue bastante acerca de Jack Ross y Jenna y que al final ya estuvo bien y nos dejó satisfechos a todos como persona adulta responsable diría que ya hasta aquí pero bueno ya veremos y pues sí yo les digo que si van a leer o si están leyendo la saga de antes de diciembre no se les ocurra solo leer tres meses necesitan leer antes y después de diciembre primero y si deben sí o sí o sí 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 de infinito sí deben de leer tres meses porque es tan emotiva y yo creo que no tengo nada más que decir mi calificación viene a ser de un 4.5 porque 5 siento que vendría a ser too much tampoco es la saga pero como les digo me tiene como un hueco aquí en el pecho y cuando eso sucede es porque de verdad me cautivó me metí en la historia y eso no siempre le sucede a una persona que lee con los la mayoría de libros que leí el año anterior no estuvieron tan buenos y nomás acabó este empezando enero y ya tengo ese ¿dónde está Jack? ¿por qué ya hoy no sé de Jack? y Mike me encantó mucho Mike si me hubiera gustado como que Mike ya tuviera una novia oficial y cosas así pero uno no puede estar pidiendo de que le cuenten la historia del abuelo del tío del vecino del primo y qué pasó atrás y del bisnieto y del bis bisnieto y todo eso ya estuvo bien estuvo bien el final de cada personaje les recomiendo si les recomiendo la saga soy consciente de que comienza como un poco cliché como mucho de lo mismo pero como les digo esta saga hace que quede en su corazón y en su cabeza por un largo tiempo yo estoy segura y además recuerdo el nombre de todos los personajes que eso me suceda a mí ya es demasiado porque yo en la vida real olvido los nombres y en películas y en libros me cuesta más recordarlos así que si un personaje no me marcó no voy a recordar su nombre de hecho ayer estaba hablando con mi novio de la película de Encanto y no hasta la fecha en que no puedo recordar el nombre de la protagonista ya saben me reseña acerca de Encanto que no me gustó para nada y no puedo recordar el nombre de la protagonista y si en estos libros recuerdo el nombre de todos y que hacían cada uno que les gustaban que no les gustaba es porque de verdad les presté atención y no porque yo quisiera prestarles atención sino porque el libro hizo que yo les prestara atención pero si estoy muy feliz y lo que más 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 me gustó de la saga es que a pesar de que Jack es una persona con poder adquisitivo muy alto eso es lo que menos a él importa él está feliz sin tener usando la misma ropa siempre él está feliz solo con ir al cine comer porquerías eso es lo que a él le gusta y mientras él y Diana estén bien y sus amigos estén bien él está feliz eso me encantó porque usualmente cuando leo novelas juveniles donde él o ella tienen un poder adquisitivo alto es como ¡ay! te compro esto te compro aquello y siento que esa es una manera fea porque están como queriendo comprar el amor y son como clichés que a mí no me gustan y acá Jack a pesar de todo el dinero que tiene y hasta la manera cuando él le dice a Naya y a Will que les va a regalar su apartamento no no sé la manera en la que la escritora lo muestra está muy bonito no es como ¡ay! tengo mucho dinero no me importa les puedo regalar eso ustedes lo necesitan más que yo no no nos hace sentir para nada eso nos hace creer que la verdad es un acto bondadoso porque él ama a sus amigos y pues sí tampoco es como que corre a ¡ay! no importa déjenselo yo me voy a comprar una versión no no la verdad es que me gustó mucho a pesar de que Jack tenga tanto dinero él está bien en su pequeño círculo de amigos en su pequeño apartamento con su poquísima ropa comiendo porquerías y viendo películas eso es una de las cosas que más me atrajo de este libro y como les digo se los recomiendo infinitamente si ya leyeron alguno o si ya leyeron los tres o si tienen información del cuarto del cuarto por favor déjenmelo en los comentarios necesito fangirlear y no tengo con quien la historia de mi vida pero bueno eso fue todo por hoy ¡chai! chau